Se arreglaron las ventanas de la casa vieja Bueno, lo primero, se es un pronombre, análisis morfológico Se es un pronombre, arreglaron es un verbo, la es un determinante Ventana es un nombre, la es una preposición, la es un determinante, casa es un nombre y vieja es un adjetivo ¿Se arreglaron? Bien, tampoco tiene sujeto como la anterior Es una oración impersonal Si cambiamos el sujeto a singular, se arregló, no tiene sentido ¿Vale? Se arreglaron las ventanas de la casa vieja, o sea, no tiene sentido, no se puede encontrar sujeto Y lo que os digo siempre, una frase impersonal no tiene sujeto, todo es un sintasma verbal Hay que dividirla en parte, pero, predicado verbal, pero no pon, 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 sino que aquí Las ventanas de la casa vieja es todo un sintasma nominal Porque la palabra más importante es ventana Y dentro tiene un sintasma preposicional ¿Vale? Si yo digo yo arreglé, yo las arreglé ¿Vale? Se puede sustituir por los, 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 las, así que es complemento directo Double check Las ventanas de la casa vieja fueron arregladas Se arreglaron Esto sería complemento directo Y el C es un pronombre que es una marca De impersonalidad Ya os digo que esto tiene un nombre más avanzado Pero yo voy a poner eso y veremos vuestro profesor lo que dice ¿Vale? ¿Qué? Ya me lo decís, lo hacemos según diga vuestro profesor Pero por ahora es una marca de impersonalidad ¿Vale?